Hola, ¿cómo están? Me llamo Jessica, soy de Francia y aquí he sido asistente de idiomas en lengua francesa en el poli y ha sido súper divertido intercambiar con tantas culturas, conocer a tanta gente y ya me quedo otros seis meses más, así que me queda mucho por descubrir. Hola, mi nombre es Eli, estoy en el programa de licenciatura en psicología, me vine de intercambio al Politécnico Gran Colombiano y lo que me deja el poli es que sus vistas son muy bonitas, los profes que me tocaron son muy buenos y pues la gente es muy chévere. Y de Bogotá, pues su clima, me encanta su clima y la comida. Hola, soy Martín González, soy estudiante de intercambio de la ciudad de Medellín y estoy cursando este semestre en una materia en el poli. Los invito pues para que se animen a una experiencia de intercambio, pues aprendí mucho, diversifique como mi aprendizaje, conocí otras formas de hacer las cosas, entonces los invito para que se animen a una experiencia así. Hoy, mi nombre es Catarina, soy estudiante de turismo en el poli y estoy muy feliz de estar aquí en Colombia. Me llevo muchas arrepas de Colombia, muchas. Yo llevo ganas de volver, me encantó mucho este país, más de lo que yo esperaba. Y la cultura, las personas, todos los colombianos que yo conocí voy a llevar en mi corazón. Hola, mi nombre es Teresa, yo estudié un semestre de psicología en el Politécnico Gran Colombiano y lo que me llevo de Colombia y de esta experiencia que viví es muchos aprendizajes, muchos amigos y pues conocer un poco de la cultura de lo que es Colombia. Me llevo muchas cosas de Colombia, voy a extrañar la gente muy acogida, voy a extrañar la comida, el turismo. También voy a extrañar mucho el poli porque los cursos, los profesores son muy interesantes y fue una experiencia súper chévere. Hola, mi nombre es Fabiola Castañeda, soy mexicana y cursé un semestre en el Politécnico Gran Colombiano estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. La verdad es que me siento muy feliz de haber sido parte de este grupo de poli porque me gustan mucho los equipos industriales que tienen para mi carrera. Los maestros han sido demasiado agradables conmigo y muy atentos. Y pues los alumnos han sido muy curiosos al saber cómo son mis costumbres y qué es lo que tenemos en común como país. Hola, mi nombre es Fabiola Castañeda, soy de China. Me gusta mucho el cielo aquí, es muy bonito. Y me gusta mucho también la gente, es muy cariñosa y me ayuda mucho, especialmente las personas de Poli, del Departamento de Idiomas. Hola, mi nombre es Araí, estuve estudiando en el Politécnico Gran Colombiano la carrera de Psicología. Lo que me llevo de aquí de Colombia es su cultura, sus personas que son tan acogedoras como en mi país. También me llevo la gastronomía y los paisajes que se ven. Creo que es un país que tiene paisajes montañosos muy hermosos y unas nubes que se ven increíbles. Hola, mi nombre es Jana y soy 22 años. Estoy aquí como estudiante de mi universidad en Holanda. Y lo que me gusta más en la Poli es que hay un bus que hay un bus que se trata de nada. De Colombia me gusta más el clima porque no es caliente pero tampoco frío. Y la comida, la yuca y también arepas y plátano. Hola, mi nombre es Lenin y estudié en el Poli un semestre de intercambio. Soy de la carrera de Administración. Y bueno, lo que me llevo de el Poli primeramente es pues amistades, su gente, son muy calurosas. Saben recibir a un compañero. También el Departamento de Movilidad realizó varias actividades con nosotros que me parecieron muy buenas. Me sentí como en casa. Y de Colombia en sí me llevo los lugares porque tiene vistas muy, muy bonitas como esta, por ejemplo. Tuve la oportunidad de conocer otras ciudades como Cartagena y Medellín. Y me encanta el tema de que está llena de montañas y hay mucha, mucha vida en este país. Politécnico Gran Colombiano.